Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y haga, Señor, su santísima voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Una posición cercada es indefendible. ¿Sabes, Romero? Tuve un sueño. Doctor Romero, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? En el juzgado dicen que nosotros somos los próximos. ¿O sea que nos va a tocar conseguir para dónde irnos? No, nosotros tenemos razones jurídicas para ganar. Yo estoy preparando un memorial. ¿Y qué vamos a ganar con él? Tiempo, mi señora Trinidad, tiempo. Lo importante ahora es que nos unamos. Claro. ¿Pero cómo? ¿Así? Como sea, Gloria. Pero, Romero, es porque es posible. Ese no es el punto. Entonces, el punto es que si usted no cree en usted, menos va a creer en mí. ¡Suscríbete! Usted ya sabe que por las vías legales... Vamos, entiéndame, Jacinto, yo soy abogado. Ni qué abogado ni qué leches, hombre. Ni siquiera se ha graduado. Solo me falta la tesis, pero aunque no lo sea todavía, yo estoy hecho para pensar como abogado. Perdone, doctor Romero, pero ¿le puedo hacer una consultita un momentico? Un instante, por favor. Entonces, ni hablar. Vayamos buscando dónde coño irnos. Porque que nos echan, nos echan. ¿Y qué ganamos con hacer lo que usted dice? Nuestra dignidad. Su estrategia no tiene antecedentes, Jacinto. Eso es precisamente lo que más me gusta. Mira, Romero, no jodamos más. Hagamos una cosa. Usted haga lo suyo y yo lo mío. Si lo suyo no funciona, no importa. Pero por una vez tenga fe en las personas. Y no solo en las leyes. Está bien, Jacinto. Pero yo creo en la ley. Doctor Romero, es solo una palabra. Sí. Doctor Romero, ¿ustedes los abogados son los que firman las muertes? No. Técnicamente son los médicos. Los médicos legistas. Es que de un tiempo para acá me entró el miedo de que de pronto se muera. Y yo no me dé cuenta. Es que hace unos días que no sé cómo sigue. Y yo lo miro. Y le juro, doctor, que no sé si ya está muerto. ¿Cómo así? Sí. Ah, Paisa. Sí, doctor. Venga que usted es el que sabe de esto. Ya lo que pasa pues, ¿qué se les ofrece? Yo siento que tiene débil el pulso. Pero que lo tiene. ¿Venga lo, doctor? Oiga, chino. Quiere ganarse unos pesos. No está en este libro. Voy a buscar en otro. Gracias. Yo espero. ¿Quién es don Mauro? ¿Usted qué hace aquí? Váyase. Es que le voy a dar una razón a don Mauro. ¿Quién es don Mauro? Yo, carajo, yo. Que le mande a decir a un señor que hace tiempo está esperando una mona llena de Roma. Que si no baja rápido, la hembra se pisa. Bueno, bueno, ya, ya. Váyase, váyase. Véngase, véngase. ¿Así cuenta de nuevo? Sí, Yolandita, gracias. La mona soy yo. Carajo, perro. Me la volvió a hacer, ¿no? ¿Qué más podía hacer, don Mauro? Sorprendente. Es solo el principio, Romero. Es un secreto. ¿Diez días? Pero esto no es posible. No, esto no tiene ningún sentido. Claro que lo tiene, perro. La casa Uribe es propiedad privada. No se le olvide eso nunca. Y a usted no se le olvide una cosa, Mosquera. Su madre nunca fue propiedad privada. Y la próxima vez que me llame perro, lo denuncio. Objeto la diligencia en su integridad por vicios de fondo, de forma y de derecho. ¿Qué tiene entre manos? Todo está en orden. Pido que se constate. La dirección no corresponde a la casa contra la cual ilegítimamente se pretende efectuar el susodicho desaloje. Solicito se registre en el acta esta constatación. Déjese de huevonadas, señor. Teniente, haga usted la constatación. No entiendo, pero efectivamente la dirección no corresponde. En consecuencia, pido, señor juez, en mi calidad de apoderado, la suspensión total, merecedera e irrevocable de esta acción, injustificada e insostenible de acuerdo a las normas vigentes. Señor juez, en realidad oficialmente la casa no existe. Se suspende la diligencia. Un momento, señor juez. Esto es un truco. Espere la citación para la de gato. Les va a costar muy caro hacerme esto a mí. Va a verlo, perro. ¿Vas a ver quién soy yo, perro? Quieto, doctor. Que quede constancia. Este hombre me dijo perro. Suélteme que yo le casco a este hijo de puta. Muy buena su reurbanización, perro. Mosquera. Matatigres. Tenga la bondad de acompañarnos, doctor. ¿Y qué? ¿Es que se sienten muy solitos o qué? Ándese y mueva sin cuertura. A ver si aprende esta lesión, perro de mierda. Dele, dele, así, doctor. Doctor Matatigres duro, duro. Dele a esta hijueputa, por sapo. Cajón. Eso, dele, dele. Eso, duro. Dele a esta hijueputa, por sapo. Mal, amor. Ah. Dele, dele, dele. Fresco. Dele al alto, fresco. ¿Qué? Sí, de mi veía diez. Pero si nadie quiere venir, ni nadie se quiere hacer cargo, ni quiere mandar una ambulancia, ni venir a hacer el levantamiento, entonces yo... Sí. De mi veía diez. Pero si nadie quiere venir, ni nadie se quiere hacer cargo, ni quiere mandar una ambulancia, ni venir a hacer el levantamiento, entonces yo, ¿qué hago? Si no, terrible, que no le pasó a cambio Agente Mueva de la antena, mi teniente Es terrible, pero se puede hacer Si, terrible 10 Pero repito Si nadie se quiere hacer cargo, yo no me puedo quedar aquí toda la vida No puede ocurrir que ahora nadie Por un segundo, después de cuatro ¿Dónde vamos? Dejen hoy, dejen hoy Muchas gracias A donde Ularia Quiero Que quede Constancia Tranquila, doña Ularia, que ya pasó todo Paisa Nosotros ya nos fuimos de la casa O me lo soñé Pues claro que se lo soñó Porque apenas estamos en esa noche, ese barullo allá afuera Y yo pensaba que ese barullo también me lo estaba soñando Bueno, Paisa, ya acabó Reempláceme cinco minutos y ya vamos a llegar al Manacate ¿Quién fue, Romero? Los días de la semana son Jacinto Hoy es primavera No Es otoño En España es otoño Hoy es septiembre Septiembre ya pasó Entonces los días de la semana son Cris 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 es Jacinto Ayúdeme ¿Qué día de la semana es hoy? En España Es otoño Hoy es sábado Hoy es viernes Aquí y en España ¿Quién fue? ¿El capitán Montoya? Sí No, hombre El que te dio semejante paliza No sé No me acuerdo Y a veces Es mejor no acordarse de nada Jacinto Yo me soñé que nos habíamos encontrado un tesoro Para el tesoro ya tenemos nuestros planes Descanse Doctor Romero Me paré Estoy parado ¿Sí o no? Un momento Romero ¿Para dónde va? Vengo a entregarme Espéreme afuera Toma mierda Mauro Voy a hablar con el juez Suélteme Perdóneme doctor Díaz Pero no ¿Qué le pasa Romero? No sé No me acuerdo ¿Recibió la notificación? Sí señor Con la fecha y hora del desalojo Ah sí A eso venía Nos va a quedar difícil Plazos no concedo Es imposible Bueno Lástima Lástima ¿Qué? Lástima porque queríamos hacer un desalojo pacífico y hasta amistoso ¿Y? Y que no hemos podido conseguirle techo a todo el mundo Difícil Y se oyen rumores ¿Qué rumores? Usted sabe doctor Como en la pajarela Lástima la casa ¿Qué propone? Hasta el viernes Ni por el putas perro Hasta el viernes Y le entregamos la casa pintada Y dígame tan siquiera Romero 31 de octubre 8 de la mañana Último plazo Y sin perradas Romero Vecino ¿Funciona? No ¿Y ahora funciona? No Sería cuestión de que cada uno reflejara una puerta diferente No doctor Con esto no es posible Tendríamos que colocar a los observadores en un punto fijo ¿Necesariamente? Impajaritablemente Lo otro sería crear una impresión triangulada Como en un caleidoscopio Exactamente ¿Y como cuántos se necesitarían? No sabría decirlo con precisión Pero de todos modos es un número finito Mucha suerte doctor Romero Y perdóneme por no haberlo podido ayudar más Pero créame No es tan fácil crear un auténtico espejismo Esto es suyo, ¿no? Guárdela usted Creo que a mí me salvó la vida Usted la necesita ahora ¿Ya es hora? Sí, ya voy Suerte Doctora, qué bochor Vamos, que era usted además de bruto maricón No, yo te juro que yo no sabía No me toque Yo le puedo explicar No me toque Carajo, por fin Romero Continúe, secretario Del inmueble ha salido A atendernos el abogado actor Quien actúa como apoderado de la parte de la banda Señor juez Me permito notificarle que yo ya no soy apoderado de nadie ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Lo que oyeron Que yo ya no soy apoderado de nadie Hagan con su... Con esto Lo que les dé la gana Tome nota, secretario Vamos a seguir sin apoderado Este despacho Toma nota de lo declarado Por el ahora examoderado de la parte de la banda En vista de lo ocurrido Señor juez Pido que procedamos al allanamiento En vista de lo ocurrido Se procederá al allanamiento Para lo cual se va a nombrar un cerrado ¡Gracias a la abogada! 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 ¡Gracias a la abogada!